Si a él no sabe lo que intervino Ven papi, ven que te tengo una cosita Yo le di cariño pa' que esté suavecita Tú le das lo que ella necesita Dame duro, duro, ponme a gritar A ti te gusta cuando bajo downtown Te pone bellaco cuando soy underground En las que le dan acá abajo y no se quita Porque en Brasil todas son unas bellaquitas This is the remix Ponte encima De mi bellaquita No calles Lo que sientes si gritas Que los vecinos se enteren Y si llegan las guardias que esperen Que sepan quién es tu hombre Que los vecinos se aprendan mi nombre Señor oficial, yo la puse a gritar No hizo nada malo pero la tuve que castigar Tiene carita de que no falla una misa No ¡Gracias!